¡Vámonos! Señoras y señores, vaya torazo el que esta tarde nos trajo, los señores ganaderos, se llama el músico de viento, propiedad del señor David Guzmán de Copándaro de Galeana, dice que cuando un jinete cae de un buen tono, compártelo. Señoras y señores, vaya torazo el que esta tarde nos trajo, los señores ganaderos, se llama el músico de viento, propiedad del señor David Guzmán de Copándaro de Galeana, dice que cuando un jinete cae de un buen tono, compártelo. Señoras y señores, vaya torazo el que esta tarde nos trajo, los señores ganaderos, se llama el músico de viento, el músico de viento, el músico de viento y el músico de viento. ¿Qué me diga lo que se me diga? ¿Cómo estás para poder estar? No sé para que no duermé si tus brazos me he perdido mal ¿Qué me diga lo que se me diga? ¿Cómo estás para poder estar? ¿Qué me diga lo que se me diga? ¿Qué me diga lo que se me diga? Amor 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 No me gusta que me digan lo que me digan cosas para molestar No se pasa que no me despierta si todos sus vidas te han perdido mal No me gusta que me digan lo que me digan lo que me digan cosas para molestar No me gusta que me digan lo que me digan lo que me digan No me gusta que nadie te vuelva a tomar tu poder No me digan lo que me digan Amor 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 No te so, no te dejo cuando me buscó No te salga, no te dejo cuando me buscó él No te so, no te dejo cuando te dejo cuando te dejo No te dejo No te dejo ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!